A mi presidente del seminario, la doctora Victoria Magraña, a doña Guadalupe, que además de ser la presidente de nuestra sociedad, la presidenta honoraria vitalicia, para mí ha sido una maestra, una gran maestra, no solo una amiga, sino una inspiradora en el trabajo. Ella confió en mí en un momento único y de ella aprendí, pues inicié el aprendizaje en el servicio público, con el acervo que ella traía a mi amigo Enrique Viseño, que fue el que primero me encaminó a la, y lo voy a decir con todas sus palabras, a una organización juvenil a la que se refería Vizcaíno de la que también formó parte, que en aquella época era la juventud comunista de México, que cuando decías ese nombre la gente se asustaba y se veía como algo de monía. Hoy se ve como algo, bueno, ingenuo, en un extremo a otro, ni una cosa ni la otra. Era un conjunto de jóvenes con una visión de futuro, que aprendimos a servir a nuestra ciudad, a nuestro país y a nuestra gente, y a ella le vemos en mucho nuestra formación política y nuestra formación humana. Pero de manera especial quiero agradecer a dos personajes, entre ellos a Jaime Chávez Ponulla, quien ha llevado adelante estas jornadas que son tan importantes, que lo ha hecho de una manera magistral. Yo estuve presente el día que heredé en Pedro Ochoa Joaquín, en el Centro Cultural, donde está la sala Federico Campbell. Imaginaron y crearon esta organización, esta jornada Vizcaínas, que luego los distintos directores del Centro Cultural han apoyado, que era Televisencio, Virgilio Muñoz, el propio Pedro Ochoa, hoy. Las palabras de mi amigo me han dejado abrumado, pero la única manera en que me he defendido es que, internamente, que sentía un poco como si estuvieran hablando de mi padre, porque mi padre tuvo la decisión de ponerme su nombre. Y yo, para poder liberarme un poco de la tremenda carga que era traer su nombre, le agregué el de mi madre en la caba. Pero pues ni así, es un poco difícil. Y es un poco difícil también pensar en la época en que mi padre estuvo fuera, porque mi padre era un origen salvadoreño y llegó aquí a México cuando era adolescente. Entonces, en una etapa de su vida muy importante para la familia, fue retirado del país y tuvimos una ausencia como de seis o siete años. Y en esa ausencia, que era la formación mía como adolescente, encontré la dirección, la mano amiga, la palabra, la emoción, el espíritu de grandeza de Rubén Vizcaíno Valencia. Y lo adopté casi como un segundo padre. Rubén Vizcaíno, ya se ha dicho mucho de él, se ha dicho qué clase de hombre era, y simplemente era un hombre como todos. Con virtudes y defectos. Pero grande como era físicamente, sus defectos y sus virtudes también eran muy grandes. Y sus acciones también. Entonces, ¿cómo les diría a ustedes? Para mí era como un sol, como un hombre que deslumbraba con lo que hacía. Era un hombre del renacimiento, pero al mismo tiempo un capitán de las cruzadas y un monje en busca de la piedra de Josufal. Eran las dos cosas al mismo tiempo. Un moralista, un moralista y un atrevido buscador de mundos nuevos. Un explorador, un conquistador. Eran muchas cosas. Por eso es tan difícil a veces definirlo. Y ahí lo encontramos y en el camino encontramos no solamente a él, sino a otras personas. Gracias a esa inquietud que nos llevaba todos los días a la dirección, dirección cívica y cultural en la que no teníamos nada que hacer, pero íbamos, tuvimos la oportunidad de conocer a muchas personas importantes, a muchas personas de una gran calidad humana. Y descubrimos que Tijuana tenía verdaderas personalidades en el arte, en la cultura, en el pensamiento. Ahí conocimos, bueno, tardaría un poco nombrando a las 40, 50 o 100 personas que conocí, tanto como tijuanenses, como las grandes figuras nacionales que tuvimos oportunidad de conocer. Siempre agradeceré haber conocido ahí, entre otras personas, a la señora Guadalupe Girard, y a otras amigas y amistades maduros y jóvenes. Bueno, pues, quisiera señalar que en esa etapa de Rubén Vizcaíno tuvimos la oportunidad de encontrar en él una figura que a pesar de ser funcionario público, a pesar de ser miembro del PIB, no era igual a los demás. Era funcionario, pero era un funcionario distinto. Era triista, pero no lo era lo todo. Era mucho más que eso, era más sano. Quisiera señalar que esa oportunidad de estar con él también fue una oportunidad de estar en su casa, en su familia. Fui muy amigo del profesor, pero también fui muy amigo de su esposa, también fui muy amigo de su hija y de ella, y de cada uno en lo particular y por ello su mujer. Fueron gente muy valiosa como nosotros. Fueron, sobrevive solamente Eugenio. Y el profesor Vizcaíno sentó sus raíces aquí, pero sus raíces crecieron tanto que se fueron a la Ciudad de México. Y allá debe haber algunos nietos y probablemente algunos bisnietos tan valiosos, tan inteligentes y tan pillantes como lo fueron sus hijos. Finalmente, yo quisiera decir que una de las cosas que recuerdo con mucho cariño es que muy frecuentemente, cada año, en nuestros cumpleaños, tuve Vizcaíno, Pedro, Choa y un servidor. Nos reuníamos para celebrar nuestro cumpleaños, nosotros tres solamente, y que a veces tuvimos oportunidad de hacerlo en otros lugares. Y quisiera recordar otra figura muy interesante. Cuando el profesor Vizcaíno perdió a su hija, que fue algo extraordinariamente terrible para él, como para cualquier padre, pero de una manera tan dura por ser una persona tan valiosa. Y en las circunstancias en que esto fue, el profesor estaba de hostal. Sin embargo, un joven que yo le llamé un gran encaminador de almas y que ya no vive ahora, era Héctor Lucero Artuna, lo llevó a la Ciudad de México, lo llevó a dar pláticas y conferencias sobre Tijuana, lo llevó a reunirse con grandes figuras de la cultura y de la Universidad de la Ciudad de México, y eso lo ayudó un poco a recobrar esa fuerza y ese entusiasmo con el que él siguió trabajando después. Fue un forjador, fue un hombre que no solamente pensaba y soñaba, sino que también era un hombre de acción. Yo les agradezco a todos ustedes esta emoción tan especial hoy, me siento aflumado. Pecaría de molestia diciendo que siento inmerecido esto, pero también entiendo que esto es el producto de mucha gente. Nosotros trabajamos en conjunto. Me siento muy orgulloso de ser miembro del Seminario de Cultura Mexicana, de la Sociedad Mexicana de Teorapia y Estadística, de la Sociedad de Historia, de la Loquia Amazónica, de las organizaciones de servicio social, como el Club de Leones, de haber pertenecido a la preparatoria federal, a la Universidad Autónoma de Roja, California, y haber trabajado en el instituto, perdón, no en el instituto, en la Dirección de Acción Cívica y Cultural del Municipio, donde aprendí grandes cosas, sobre todo, a tratar con la gente. Ahí aprendí, tanto de Rubén Vizcaíno como de Guadalupe Girarte, a que las puertas de las oficinas públicas deben siempre estar abiertas, porque no son nuestras, como nos dijeron hace rato algunos de los que hablaron aquí. La cultura es para servir a los demás, no para servirse de ella. Y a eso lo aprendí, gracias a ustedes. Quisiera terminar con algo inteligente, y no recuerdo en este momento más que dos cosas. La primera, darme las gracias por su presencia, darme las gracias a mi esposa, a mi hija, a mis hijos, a mis nietas, a mi hermana, a mi cuñado, a mis familiares que están aquí presentes, a mis queridos amigos de toda la vida, perdón que no los mencione a todos y cada uno por ustedes, y recordar aquella frase de Rubén Darío que decía, yo soy así, aquel que ayer nomás decía el verso azul, la canción profana, en cuyo pecho un ruiseñor había, que era lombra de luz por la mañana. Muchas gracias. Gracias.